No, gente, no saben dónde me mudo. O sea, posta, no puedo creer dónde me mudo. Es re flashero, la van a re flashear. Yo no sabía que yo me mudaba a un country, ¿entendés? Yo creía que era un edificio en una calle. Creo que es el mejor barrio que estuve, tipo, cancha de golf, toda esa boludea, amigo. Así, cancha de golf, fútbol, padel, todo, gimnasio, re zarpado, amigo, ¿no? Muy flashero donde me mudo. El departamento está increíble. O sea, parece una casa, amigo, no parece un departamento gigante. Medio que no mueve nada todavía, ¿no? Pero bueno, estoy en eso, amigo, estoy en ese proceso. Nada, a ver, la realidad es que el domingo fiel de elegante. Ustedes saben cuando se junta el Oscar con el Elian. Ay, Dios, pa' cagada. Terminé en Black, Krim, todo, amigo. Igual, amigo, miren, me está pasando algo. Yo no sé si o estoy viejo o... Bueno, sí, me he hecho mierda. Amigo, no sé qué onda. Mirá, el viernes fui a Jet, que Jet no iba hace años de 2022, de la época del Oscar ahí. Sí, que... ¡Oh! Yo era la leyenda en Jet, amigo. Iba todos los viernes, jueves y sábado iba, pero siempre con una jefita distinta. Para mí, Jet es la fiesta más pegada. No sé si pegada de todas, pero es la fiesta más exclusiva en cuanto a la gente que va, ¿no? Yo un montón de veces reboté en Jet, boludo. Una banda de veces. Y el domingo fui a Black, Krim, digamos. ¿A qué es lo que voy con esto? O sea, fui al lugar más cheto y después fui al lugar, no sé si el más under, pero bastante under, digamos, a comparación de Jet, ¿no? Y en los dos lugares me di cuenta de lo mismo, amigo. Ya no flashe un pingo salir de joda, amigo. O sea, no, no, no me llena, no. Voy ahí, como que estoy así mirando a todo el mundo. Y es como, no sé, raro, amigo. Como que también cambió mucho la joda, ¿entendés? Están todos haciendo pasitos de TikTok. Estás como, no me motivó ninguna de las dos fiestas. Como que fui a los dos puntos, ¿entendés? No sé, como que no compro un choto ya, te pasan los avioncitos, eso por el, no sé, en mis épocas no era así, ¿entendés? Aparte, raro, amigo, no sé, raro. El viernes estábamos así culiados en la mesa. Fui con unos amigos, bueno, salí con los chicos, te lo conocí en Ibiza, ¿se acuerdan? Que les conté que había conocido un par de seguidores. Bueno, me invitaron allá, vayamos a Jet. Bueno, listo, vamos. ¿Qué puede pasar? Porque yo también, amigo, estoy refugiado de que llegué a Ibiza y no salí nunca, ¿entendés? Nunca salí, nunca volví a salir. ¿Vos vamos así a la mesa? ¿Por ahí venía un guacha? ¡Pum! ¡Ay, no, ya no tienen más escabio! ¡Vamos a otra mesa! Yo digo, no, amigo, corta y cada comentario así, o sea, no sé, todo muy raro, amigo. Y me di cuenta que, no sé, esa es mi pregunta, no sé si siento como que me empuja a todo el mundo. No sé, feo, amigo, como que antes era, dale, salimos, pum, escabio, esto, pum, shampoo, da, ta. No sé, creo que no estoy en una época que no enfocaba en mí mismo, iba a entrenar, salí a correr, comé bien. El domingo también corté, la pasé piola porque me junté con Elian. La pasé piola cuando estaba en su casa, después cuando fui a Blackburn, no sé, todo lo mismo, así, como que la gente te empuja. Estoy en otra, amigo, como que no estoy ni ahí, básicamente, no estoy ni ahí, o sea, ni cabida con salir. Este fin de semana fue como, bueno, a ver, intento reintegrarme a la ciudad. A la sociedad. Banco Stoky, mejor, bro, mejor. Sí, qué sé yo, yo creo que mejor. ¿Sabés qué siento? Que pierdo el tiempo, amigo. Literalmente estaba ahí como que digo, ¿para qué quiero tomar? No me quiero poner en pedo. ¿Para qué quiero estar acá? No quiero estar con ninguna mina. Es que, amigo, ya después de la gira que me pegué, amigo, en Tulum, en Madrid, en Ibiza, como que ya era, amigo. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya lo hice, ya está. Ya cubrí la cuota de acá a tres meses, ya cubrí la cuota. Quizá que ya para noviembre, octubre, ya salgo del caparazón. Pero por ahora, a farmear, a entrenar, comer piola, ponerme bien piola. Aparte, amigo, era una cosa de loco. Esto que le cuento, amigo, es como que estábamos en la mesa, amigo. Es como que sacábamos un escabio así, vodka o whisky o lo que sea, amigo. Y automáticamente, amigos, se apoyaban la botella en la mesa. ¡Fuá! Venía una horda de guachas así, pero, amigo, sin ningún tipo de vergüenza, ¿entendés? Porque sí, estábamos en jet, son todas minas súper chetas, que sé yo, ¿entendés? Amigo, pero te juro que las minas agarraban la botella así como si nada, pa, 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 pa. ¿Y qué vas a hacer, digamos, entendés? O sea, no vas a decir nada. Amigo, yo en un momento digo, claro, los pibes estaban sacando vodka, porque el otro, amigo, venían las melipili así, encima que guachitas. Eso también, amigo. O sea, yo ya las guachas 19, 18, 20, ya las vi como unas nenas, amigo. Te juro que, no sé, como que me sentía el papallo ahí de la fiesta. Amigo, no sé si justo los viernes en jet va gente muy chica, ¿entendés? Porque eran todos desde 18, 19. Yo ya me sentí un padre, era el tío, ¿entendés? Claro, hasta los mismos vagos a la mesa, ni bien llegaban las botellas, tipo, era... Servirse súper rápido porque venía la horda de guacha y pa, pa, sacaban todo el escabio, pero lo hacían porón, amigo. Y me pasó eso de que en un FLA vienen como un grupo que, amigo, te juro que era... No había escabio, no estaban. En lo que apoyaban una botella, ¡fuá! Venían así, y cuando escuché ese comentario de... Ay, ya no tienes cabio, vamos a otra mesa. Digo, no, amigo. Y en un FLA digo, bueno, saco un whisky. Como para que se asuste, ¿entendés? Bueno, pum, saco un whisky, el doble black, que es el whisky más fuerte de todo, ¿entendés? Amigo, te juro, tomé un solo vaso. Amigo, tomé un solo vaso, literal. Un solo vaso. Amigo, pirañas eran las guachas. Encima, me sirvo así, puh, exquisito, corte. Le ofrezco los vagos, todo así. Y al toque de algo así, hago así, ya estaba una pendeja así, tomando así. Digo, no, amigo, la concha de la lora. Tomaban así, puh, hacer así toda la corte. Si querían, pero si lo hicieron poronga igual, amigo. Imagínate, culiao, si un vaso me salía a 150 mil pesos, ¿entendés? Porque se le hacían poronga la botella. Y ahí, corte, como que me empezó mi mal viaje. Ya desde ahí, de que arrancó la noche, digo, no, culiao. Pues, si no, es imposible, ¿entendés, corte? Porque tampoco te pones a... Te podés... Vas a decir, no, nadie tomó mi escabio, corte. Ya era, ¿entendés? Las pendejitas agarran y te lo hacen poronga, amigo. Pero mal. Y ahí dije, no, amigo, ya era. ¿Qué hago acá, entendés? Estaba en modo Robin Hood regalando escabio. Pero... Es que, amigo, en Jet es como que... Acá hay una hilera de mesas. Acá hay una hilera de mesas. Y acá en el medio... Y acá en el medio está la pista, ¿entendés? Donde está mi cabeza. Y acá está una hilera de mesa y otra hilera de mesa. Y como que no hay cintas, ¿entendés? Como que cualquiera puede subir a la mesa, ¿entendés? Nada, amigo. Lo que te traen un coso con escabio, amigo, viene y las pendejas te lo revientan, amigo. Claro, entonces yo no estaba ni en pedo, nada, ¿entendés? Estaba así parado. Viendo así. Y todas me parecen muy pendejitas, Julián. O sea, te juro, cambió mucho todo. Toda música, todas así remis de TikTok, así todas las... No, no, no sé. No sé, pero bueno, unas porongas, en fin, se llama la gente, la verdad. Una verga. Estoy, no sé, si traumado o si... O perseguido. No, perseguido no, porque si tú eras perseguido ni voy a la fiesta. Pero nunca habida, amigo, como que cualquier cosa que me pueda llegar a venir a decir una guacha, no me interesa absolutamente un choto. Obviamente yo no me gusta faltar respeto, ¿viste? Escucho, trato de ser un poco peor, porque la gente me conoce y tampoco puedo ser un gil de mierda con la gente, ¿entendés? Está ahí nomás, tampoco que me voy a poner los besos en... ¿Qué me haces, culado? ¿Entendés? Estás en la etapa de cambios. Cambios ahí en mí. Buah. Así que nada, gente, ese fue mi semana. Estoy en una crisis, no sé si me estoy poniendo viejo, si ya maduré, si ya entendí que las fiestas, el alcohol, el humo, las bengalas, no te van a llevar absolutamente nada. Es simplemente una pérdida de dinero, tiempo y absolutamente nada más. No sé, quizá que no es el momento. Como que hay momentos y momentos. Ahora, me di cuenta, salí viernes, salí domingo. Lo único que pienso cuando estoy en una fiesta es que pinga va acá. Porque no estoy o streameando o haciendo otra cosa que me sirva, no me sirve de nada. Pero bueno, nada, todo bien. Igual la beta, pasé bien, qué sé yo. También como que voy y me pongo a analizar todo, amigo. Soy una vieja chusma puta. Eso pensamos siempre nosotros. No, bueno, yo no, amigo, yo soy el rey de la noche, ¿entendés? Yo siempre, dale, sí, salgamos, pum, escabio, me pongo hasta el choto. De que tengo memoria, creo que tengo 13 años, esa mentalidad no cambió nunca. Jamás. Recién ahora, después de varias batallas, varias. Batallas, guerras, invasiones, lo que se te ocurra. Recién ahora estoy pensando así. Entonces, después de doy visa, de pum, pum. Recién ahora me cae ese pensamiento de qué hago acá, ¿entendés? Antes, si no salía, era qué hago que no estoy de joda. Qué hago que no estoy hasta el choto. ¿Entendés? Es como que ahora me cambió el chip, amigo, pero creo que es para bien. Aparte que, amigo, a Elegante lo vuelven loco en la fiesta, amigo, ¿entendés? Entonces, como que fui, como que con Elegante no podés ni hablar porque la gente lo vuelve loco. Yo te juro, no sé cómo hace ese vaguito, amigo. Fua, amigo, ese vaguito no lo deja reempado un segundo, amigo. No hay un segundo que nos esté sacando una foto o le estén ahí viniendo a hablar o esto. Y encima le repiola con todo el mundo, culo. Yo digo, qué paciencia que tiene ese muñeco, amigo, es increíble. Entonces, nada, ni podés hablar con Elegante, estaba ahí parado así, viendo así la gente, aparte la gente pechando así, ¿entendés? Me fui al choto. Tuve, creo que habré estado 30 minutos. Y fui porque yo en verdad no iba ahí, pero justo apareció Max el Dros, me dijo, dale, vamos, no sé qué. Así me dicen, ah, que lo bancaba el oki rubio, este oki morocho, no se la van con choto. Y digo, bueno, amigo, estoy reformed. Estoy reformed. No, no me está mirando y imaginando que con sus ojos me está llamando y yo que ando improvisando. Tengo que decirte que.